El Museo de Rocío Jurado ha dado un paso fundamental para hacerse realidad. La Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Chipiona han firmado el convenio que permitirá su pronta apertura y su mantenimiento en 2015. Ese patrimonio que significa Rocío Jurado en poder exponerla, en que todo el que visite Chipiona, todo el que visite su ciudad natal, pueda disfrutar de Rocío Jurado, de la más grande. Abrir las puertas del museo es abrir una posibilidad más, no solo de dar a conocer, que todo el mundo la conoce, a Rocío, a nuestra ciudadana más importante de Chipiona, sino también dar la posibilidad de que se creen una serie de puestos de trabajo y también el que nuestro turismo, nuestra cultura, se dé a conocer en toda la geografía española y yo diría casi de todo el mundo. El museo, cuyos contenidos están muy avanzados, cuenta con el apoyo de la familia del artista. Decirles también que tanto su hija Rocío Carrasco como nosotros estamos encantados de que por fin las cosas se hagan bien y estamos seguros de que será posible la apertura de este proyecto. Diputación aporta, gracias a este convenio, 150.000 euros que permitirán abrir el museo en recuerdo de la más grande. ¡Gracias! ¡Gracias!